Ay que problema el que yo tengo con mi suegra Esta cantaletica yo no la aguanto mas Cada que estoy conversando con su hija Cuatro cuñaos me pone a vigilar Nos escondemos a hablar en la cocina Diz que muy lejos de sus cantaleticas Se me vienen berriondadas pa' gritarme Ahí le estas acariciando un laste Oigan a mi mamá Ay mamacita no me moleste Yo he sido siempre buena muchacha No se preocupe yo no soy vaigón Y se cuidarle la cu Oigan a mi mamá Oigan a mi mamá Con la cantaletica Oigan a mi mamá Que yo le cojo a la novia mía Diz que elaste Oigan a mi mamá Con la cantaletica Oigan a mi mamá Que yo le cojo a la novia mía Oigan a mi mamá Hablo con ella en el corredor Y tengo que dejar las manos en la cocina Me lleve tremendo susto con mi suegra Pues me pilló con mi novia en una manga Cuando ya íbamos derecho pa'l morrito Me fue gritando no le bajen Oigan a mi mamá Negra tu mamá es un poco chismosita Ya está diciendo que me diste la prueba También le dijo al cornudo de tu papá Que tú me estabas agarrando de las Oigan a mi mamá Ay mamacita no me moleste Yo he sido siempre buena muchacha No se preocupe yo no soy vaigón Y se cuidarle la cu Oigan a mi mamá Oigan a mi mamá Con la cantaletica Oigan a mi mamá Que yo le cojo a la novia mía Disque laste Oigan a mi mamá Con la cantaletica Oigan a mi mamá Que yo le cojo a la novia mía Disque laste Oigan a mi mamá Nos fuimos pa'l valle Oigan a mi mamá Con la cantaletica Oigan a mi mamá Que yo le cojo a la novia mía Disque laste Oigan a mi mamá Con la cantaletica Oigan a mi mamá Que yo le cojo a la novia mía Disque laste Oigan a mi mamá ¡Amor!